Digo que lo que es nada yo, prende. Voy pa' la calle, pásame la pistola. Voy pa' un barrio calentón, tira y al Gretti que controla. Que me guarde la zona, que voy a hacer falacia. Que me guarde mucha hierba y pastilla de la farmacia. Domingo el chuquiteo de Suzuki de Pasola. Pila de tigre y pila de rabandola. Domingo el chuquiteo de Suzuki de Pasola. Nada más pues yo tené una planta, me dan la popola. Domingo el chuquiteo de Suzuki de Pasola. Pila de tigre y pila de rabandola. Domingo el chuquiteo de Suzuki de Pasola. Nada más pues yo tené una planta, me dan la popola. Domingo el chuquiteo de Suzuki de Pasola. Tengo una chukinuna y que lo bate me lo enrola. Los chukis dándose dos con el pico de la pistola. Y un loco con un colmadón pidiendo cinco y una bola. Enrola, prende la X y pega la cola. Repeto pa' todos los cueros y los que están en la chirola. Payola yo no la pago, pero sueno en tu vitrola. Tienen que mamame el huevo y bebesela con jugola. En un corola, con los muñequitos y la batola. Haciendo pila de bilín y si te salve de carambola. Con químico en la volantina, yo atraco en una tola. Frenamos pa' Villa Agricola y mojando la popola. Domingo el chuquiteo de Suzuki de Pasola. Pila de tigre y pila de rabandola. Domingo el chuquiteo de Suzuki de Pasola. Nada más, pues yo tené una planta, me dan la popola. Domingo el chuquiteo de Suzuki de Pasola. Pila de tigre y pila de rabandola. Domingo el chuquiteo de Suzuki de Pasola. Nada más, pues yo tené una planta, me dan la popola. Domingo el chuquiteo de Suzuki de Pasola. La monté en la cola y tú no ves que la hierba me enrola. Hoy vamos a fumar porque fumar está de moda. Los delincuentes graduados que salieron con su diploma. Tienen permiso de atracar si te descuidas. Si tú no eres de mina, que tu buque es la avenida. Puedes perder tu cuarto, puedes perder tu vida. Así calan la planta, le echaron gasolina. Los cueros se ponen rápido con esa adrenalina. Con los tigres que venden droga y paran en la esquina. Yo mamoco algún moquito, no confío ni en mi prima. Porque si te matas, nada más le duele a tu madrina. A los kitipo que me quiten ese dembow. Llegan los negros con su flow, los domingos son de bad boy. Como me puse los croquis blancos leche, me la doy. Como vio que saqué la pistola, me la cingo hoy. Domingo el chuquiteo de Suzuki de Pazola. Pila de tigre y pila de rabandola. Domingo el chuquiteo de Suzuki de Pazola. Nada más por yo den una planta, me dan la popola. Domingo el chuquiteo de Suzuki de Pazola. Pila de tigre, pila de rabandola. Domingo el chuquiteo de Suzuki de Pazola. Nada más por yo den una planta, me dan la popola. Tú estás loco de marito, no vamos a apayolo ni nada. Nada de eso, porque usted no está dando el tiempo ni nada. Pa' que te clao, digo que lo que es químico. Digo que lo que es nacho, es el cable, la volanta. Con todo el dinero récord, broñita, que lo que es. No estamos gente, pa' que estén claros, digo. Con todo el dinero récord, uno lo que tiene es el movimiento en la mano. Pa' que estén claros, digo. El dembow, el rato es mío. Digo que lo que es químico, vamos a hacer un billy embarcado para coronar. Esta es la realidad, eh. Los chuquiteo en la calle. Esto un toteo, pero de ramanito, ¿qué fue? Ya. Ultra mega music, químico, ultra mega. King Daddy, Moron Black. R.I.P. Monk, el mega divo.